Cuando pienso en ti Te veo de mil maneras, niña, come en vieja, ama siempre mujer Eres cuanto quiero, ya madre y esposa, hija, compañera, amante Y tantas cosas, todo tú me has dado A morir desde los tervorosos ruegos, perdones y olvidos Mujer, mujer sin nombre Por vento divino eres el camino, el todo de un hombre En la travesía por infierno y cielo Del frágil pelero de la vida mía Entre tantas cosas pedirte quisiera Que en la post primera fuga de mi aliento Al final del cuento Y a pesar de todo Tu mano piadosa, dulce y cariñosa Cerrará mis ojos Cuando pienso en ti Te veo de mil maneras, niña, come en vieja, ama siempre mujer Mujer, eres cuanto quiero Y a madre y esposa, hija, compañera, amante Y tantas cosas, todo tú me has dado A morir desde los tervorosos ruegos, perdones y olvidos Mujer, mujer sin nombre Por vento divino eres el camino, el todo de un hombre En la travesía por infierno y cielo Del frágil pelero de la vida mía Entre tantas cosas pedirte quisiera Que en la post primera fuga de mi aliento Y al final del cuento Y a pesar de todo Tu mano piadosa, dulce y cariñosa Cerrará mis ojos